La intención es crear un punto de inspiración para quienes paseaban por el lugar, puesto que ahí estaba el primer taller de arte inclusivo realizado por profesionales del Centro Teletón Calama, un lugar que buscaba mostrar el arte que los mismos usuarios realizan. Y nosotros con los niños salimos a recorrer la zona, salimos a recorrer la arquitectura, la arqueología, los bailes tradicionales que se hacen cerca acá y con ese registro los niños crearon obra. La muestra de arte llamada Pachacapincán o Tierra Sagrada Sol Viento fue posible gracias al Fondo Nacional de Desarrollo Regional que permite promover la riqueza cultural de la zona. Y por otro lado, también estamos realizando paralelamente un taller de arte inclusivo, donde tú puedes ver que están los niños del taller de arte, hay voluntarias y también estamos invitando a la comunidad, niños que no sean de Teletón, que no conozcan Teletón, que vengan a trabajar acá con nosotros. Un proyecto desarrollado durante el primer semestre de este año, donde niños y jóvenes que participaron optaron por culminarlo de esta forma, mostrando así su valor a la comunidad de Loa.